El compañero Mariano Durandoli, yo creo que nosotros le damos un gran reconocimiento. Él es el compañero de Carta Abierta que participa en Carta Abierta, que también es un honor que participe, que tiene que ver desde hace muchos años con el tema de la asignación universal. Digo esto, para mí es una felicidad que esté, pero voy a diferir políticamente con él, con el enfoque que él hace. Me parece que la discusión ahora sobre algunas cuestiones, por ejemplo el tema de la universidad, a mí me parece un acierto y llamar la asignación universal. Me parece que nosotros no tendríamos que meternos en eso. Coincido con él, que el límite de cinco hijos es una utilidad directamente, porque no creo que tenga ni siquiera una significación económica. Pero me parece que una vez que está esto hecho, es una cosa para discutir más adelante. Es decir, que no, porque él propuso que Carta Abierta saliera con alguna declaración. Y creo que lo del financiamiento también es un acierto del gobierno, porque era la forma de hacerlo inmediatamente. Son los únicos fondos que el gobierno dispone directamente. Cualquier otra cosa hubiera sido toda una enorme discusión. O sea, la financiación a través del ANSES no excluye que alguna vez se haga lo que es una deuda absoluta de este gobierno, de todo gobierno democrático, que es rediscutir la reforma tributaria. Discutir la reforma tributaria. Eso, digamos, hay que hacerlo, pero se lleva mucho más tiempo la recaudación y entonces el inmediato es que tiene esto. Es decir, el hecho de que cuatro o cinco millones de personas comienza en el año 2010 con ese derecho consacrado y recibido en el bolsillo, me parece que merece el apoyo y no es sumarnos nosotros a una discusión que aunque sea justa en algunos puntos, no es oportuna políticamente. Sería sumarnos al cobro. Me parece que ahora hay que esperar que la gente empiece a cobrar que los patos cinco millones y después se solucionará con alguien de sentido común, que hay mucho en el gobierno, porque inmediatamente se resolvió el tema del personal doméstico, que era otra procedía, el error, y se resolvió el error, y se quedó bien. Las otras cuestiones también. Bueno, dicho esto, y hablando de salida de cadena, yo me quería referir no a la salida de cadena del deliente o de Arbusilla o de algún otro porque en el país que ellos están, no tienen cadena directamente. Quería referir a la salida de cadena del señor Belén, secretario del punto de la CGT, que acusó a la CTA de ser agente de la Corte Internacional. Hacía años que no aparecía ese espantajo en la política argentina dicha por alguien. Me parece, o sea, por supuesto que creo que Belén no representa a la CGT, no representa a toda la CGT, y creo que ni siquiera representa a su propio gremio en ese punto. Sepamos que alguien como el Barba Gutiérrez es también miembro de la Dirección Nacional de la Gloria Metalúrgica, entonces, pero sí creo que representa posiciones dentro de la CGT. Y sí creo que representa y que seguramente tienen nombre y apellido que van más allá de Belén. Creo que el tema de la unidad del movimiento obrero coincido con el amigo Olga Roque, incluye la discusión sobre la institucionalidad del movimiento obrero. Creo que acá hay una historia que no podemos dejar de reconocer. O sea, hubo, los 90 pasaron una renuncia de la CGT, la CGT acompañó la reforma de los 90, la reforma contra los trabajadores, la reforma, la entrega del Patrimonio Nacional, acompañó la entrega de la desarticulación de la red ferroviaria, con el mismo Pedraza, que ha sido visualizadamente bloqueada por la compañía Cristina. Entonces, esa historia nosotros nos tenemos que acercar. y si bien uno no puede hacer política solamente con la historia, no puede hacer tampoco política morándola. Entonces, la discusión sobre la institucionalidad tiene que tomar en cuenta eso, tiene que tomar en cuenta que el Renato, los 3 millones de voluntades que se sumaban al Renato con el gobernador Néstor Kirchner, incluido, que fue el único gobernador que participó de esa patriarca, fue una realidad porque la CGT había abandonado cualquier tipo de lucha por la defensa de los trabajadores y por la defensa de los intereses nacionales. Y eso, que hoy ya es una realidad, tiene que ser llevado, tiene que tener la dignidad de una ley que le permita a la CGT ser una, a la CTA, ser una central en igualdad de condiciones con la CGT. Yo creo que eso acerca a la unidad del movimiento obrero. lo saca a los mejores sectores de la CTA que encabeza Hugo Yasky de crear prisioneros de una de izquierda que de todas maneras es una de izquierda de compañeros y de luchadores. Ojo, no de izquierda loca ni nada por el estilo. Es un tipo que hoy tengo una norma respecto por Víctor de Genaro, por ejemplo, con el cual puedo inferir, pero siempre lo que quiero estar agradecido por el papel que tuvo la política argentina en los últimos 15 años por toda su práctica, por toda su necesidad. Pero hoy está equivocado. Pero objetivamente lo deja a los sectores como Yasky lo deja Tepetri, etc., lo deja prisioneros en esa confrontación, prisioneros de la CETA. Me parece que en la CGT también. Yo, digamos, creo que es muy bueno que la dirección de la CGT hoy esté encamada en un jugo mayor, como llano, que no fue miembro de la CGT de los 90, que rompió con la CGT de los 90, que fundó la CETA, que luchó todo con la CETA en muchas circunstancias, inclusive en paros de hechos en común, actos y marchas. Pero no vamos a creer que esa es la mayoría de la CGT es la solución de compromiso que el sector de la CGT más claudicante encuentra para sobrevivir bajo este gobierno guinérista. Entonces, me parece que nosotros debiéramos sí, tomo lo que dice la Roque, pero en esa discusión me parece que depende de justicia para verificar el hecho de que los trabajadores agrupados en la CETA tengan la misma dignidad legal que los que están agrupados en la CGT. Ligado a esto, pero ya para terminar, creo que el conflicto de los trabajadores del subte y los conflictos de ese tipo que para juzgarlo tenemos que considerar si está la voluntad de los trabajadores expresada, me parece que no hay duda que esa es la voluntad mayoritaria de los trabajadores, me parece que se han opuesto a una conducción que no lo representa y aunque a mí no me gusta y de verdad no me gusta las posiciones políticas que tienen que encarna la dirección de ese movimiento como me puede pasar lo mismo con lo de Kraft, reconozco digamos que es una cuestión de justicia, me parece que el gobierno hace mal en comprar un conflicto que lo aleja de algunos de los mejores de siempre. Lo acerca y le suelda la relación con el sector de la CGT que es importante no voy a desconocer de eso pero lo aleja de una alianza imprescindible con sectores medios con sectores progresistas y con sectores de trabajadores que han estado en la lucha durante muchos años me parece que es un error político y yo creo que también esto tiene que ser tratado y señalado en nuestra séptima carta abierta que espero que alumbre antes de terminar pero nada más muy bien que tal que tal que tal